Bien, pues sean bienvenidos a la clase número 5 de Mecánica Cuántica. Voy a compartir pantalla. Si tienen alguna interrupción a través de alguna observación, pregunta o que no le esté fallando algo, tratar de abrir el micrófono porque como veo nada más la pantalla, no se logra ver los comentarios. Bien, entonces, bueno, como decíamos, pues empezamos con la clase 5 y pues al último nos habíamos quedado con esta descripción en la clase anterior. Al final, al final, en forma matricial, digamos, de las cantidades como son los operadores, los kets, los bra y todos los objetos que vamos a utilizar en Mecánica Cuántica. De manera muy particular, se consideró este ejemplo, acá, el ejemplo de spin 1 medio, en donde nombramos a los estados de spin Z, de spin la dirección Z, más menos como más menos, simplemente. Este espacio, pues es un espacio de dos elementos nada más y la relación de competencia es de esta forma. Entonces, vimos que hay una representación espectral de esta forma y, bueno, ustedes ya en la tarea, utilizando esta representación espectral, debieron probar algunas de las identidades que están asociadas con estos operadores, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, relaciones de conmutación y cosas del estilo. Entonces, bueno, vamos a la siguiente clase y aquí el tema que nos ocupa es medición. Medición observables y relación de incertidumbre. Entonces, pues comenzamos primero con el concepto de medición y de aquí, pues es forzoso citar a Dirac, básicamente, lo que decía es una medición. Es forzoso citar a Dirac, básicamente, lo que decía es que el sistema salte. O sea, lo que nos dice es que una medición siempre causa que el sistema salte a un eje en estado de la variable dinámica que está haciendo medida. O sea, lo que decía es que está haciendo medido. Ok. Entonces, pues cómo interpretamos esta situación. Bueno, esto fue dicho por Paul Andrew Morris Dirac. Ok. Lo pueden consultar en su libro de mecánica cuántica, también tiene un libro muy bueno. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos la interpretación? ¿Cómo hacemos la interpretación de este enunciado de Paul Dirac? Bueno, pues es el asunto justamente relacionado con el concepto de medición en mecánica cuántica. Bueno, entonces, digamos, la idea es que, digamos, vamos a pensar el sistema. Vamos a imaginar aquí como si fuera el sistema. Sistema cuántico, ¿vale? Y el sistema cuántico tiene la propiedad de que, digamos, no es físicamente el sistema cuántico, sino que estos puntos representan los estados cuánticos. ¿Sale? Vamos a decir, en este caso, representados a través de higienestados de alguna variable dinámica. Entonces, en el momento en que, antes de que el sistema cuántico sea medido a través de esta variable dinámica, lo que resulta es, pues, que el sistema cuántico se encuentra en alguna combinación de todos estos estados. Entonces, uno puede pensarlo como que el sistema cuántico se encuentra en un estado alfa, que es una combinación lineal de los estados A' y todos estos son los estados A', ¿no? Por ejemplo, este es un estado A', etcétera, ¿no? Entonces, antes de la medición y cuando se realiza la medición, cuando se realiza la medición, lo que ocurre es que el sistema cae en alguno de los higienestados, ¿no? Cae en alguno de los higienestados vamos a decir A' A' etcétera, ¿ok? Entonces, al momento que se hace la medición. En otras palabras, digamos de manera pictórica, pues, digamos que uno tiene aquí el estado alfa, se hace la medición y entonces el sistema escoge uno de los estados que está aquí, vamos a decir A'. Entonces, esto se le conoce también en la literatura como el colapso de la función de onda, ¿no? Y bueno, este asunto también, pues, ha generado discusión y hay trabajo y hay trabajo en esa dirección, ¿no? sobre los fundamentos de la mecánica cuántica pero bueno, es un punto que no tocaremos el ejemplo el ejemplo de esto pues es lo mismo que ya vimos con con el experimento de Stengerlach, ¿no? porque el experimento de Stengerlach digamos que es lo que ocurría tenemos aquí el experimento en Z por aquí van los los átomos moviéndose en esta dirección con de hecho, déjame lo hago de manera más ilustrativa vamos a decir que 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 la dirección representa el estado de spin o la dirección de spin o nos pueden ir en esta dirección otros acá otros por acá pero todos moviéndose hacia acá ¿vale? pero con este estado de spin o sea, no es la dirección de la velocidad ¿vale? entonces cuando llegan aquí pues ya nada más hay dos estados o salen este átomos que tienen estado de spin hacia arriba o otros hacia abajo, ¿no? que es el estado más el estado menos ¿ok? entonces ese es un ejemplo de el colapso de la función de onda o de la medición y de que eso es lo que ocurre ¿no? entonces clásicamente de hecho aquí el punto es que clásicamente pensaríamos que que en realidad el átomo siempre estaba en este estado ¿no? ¿vale? y este y acá pues filtró solamente esos estados pero el punto fundamental es que en mecánica cuántica antes de que haya sido medido el sistema el átomo o el lector en este caso se encontraba en una combinación de los dos estados ¿no? o sea se una cosa como raíz de dos más menos ¿no? por ejemplo o sea una combinación como este estado y este no es preferente sobre el otro o sea este de acá el estado más no tiene preferencia sobre el estado menos pues entonces por eso tienen los mismos coeficientes ¿sale? y y digamos este sería como como el estado psi en el que se podría encontrar la partícula antes de que pase por el aparato de Stengler pero bueno vamos a avanzar un poquito y esto es lo que nos va a permitir justamente nos va a permitir introducir el tercer postulado de la mecánica cuántica ¿sale? nada más antes de eso déjenme comentar que en el proceso de medición no solamente selecciona el estado ¿sale? sino también la variable dinámica selecciona el valor de en el que se encuentra la variable dinámica ¿no? entonces por ejemplo por ejemplo si por ejemplo si la variable dinámica es es el spin el operador de spin entonces después de pasar por aquí por el experimento de Stengler pues elige digamos h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2 ¿no? entonces pero va a elegir alguna alguna de estas dos situaciones ¿no? en última instancia entonces en ese sentido cuando ocurre esto de acá se dice cuando se mide la variable dinámica digamos a y resulta el estado A' entonces se dice que A midió A' ¿no? ese es el asunto ok bien entonces aquí uno puede preguntarse o sea ya vimos aquí el asunto de que pues se encuentra en todos estos estados ¿sale? y uno puede preguntarse pero cuando se mide la variable dinámica ¿por qué resulta en este A' o por qué no en algún otro ¿vale? o existe ¿qué posibilidad hay de que si yo vuelvo a medir el sistema cuántico preparado en estado arbitrario en estado mixto la probabilidad de que otra vez ocurra esto ah bueno justamente a eso va el tercer postulado la mecánica cuántica que va a asociar una probabilidad de ocurrencia de los estados cuánticos ¿no? entonces aquí la mecánica cuántica también resulta ser una teoría probabilística como en mecánica estadística solamente que en este caso una teoría de probabilidad asociada a los estados mecánica cuántica ¿no? entonces uno puede preguntarse cuál es el KET del conjunto de Higen KET antes de la medición ¿ok? entonces el punto fundamental es que no podemos saber ¿no? y aquí es donde viene justamente la broma del gato de Schrödinger ¿no? tenemos un gato enterrado en una caja no podemos saber si está vivo o muerto ¿no? hasta que abramos la caja ¿no? entonces aquí se va a postular se postula lo siguiente la probabilidad de saltar dentro del estado al estado A' pues va a estar dada por vamos a llamarlo así probabilidad de A' básicamente y esto está dado por A' el sandwich con alfa o sea es decir yo proyecto el estado alfa arbitrario ¿sale? que es la combinación lineal de todos lo proyecto en el estado A' ¿no? y esta va a dar la probabilidad o sea obviamente tenemos que sacar aquí la norma compleja porque ya sabemos que este número es un número complejo y esto representa este básicamente otro de los postulados de la mecánica cuántica y aquí donde alfa se construyó previamente de tal manera que fuera normalizado ¿ok? perfecto ¿no? entonces en este postulado se habla de un solo estado alfa ¿vale? pero en realidad hay que considerar que podemos tener un ensamble de de partículas por ejemplo una colección de sistemas con las mismas condiciones físicas ¿no? como es en física estadística y entonces el estado pues puede ser mucho más complejo que etiquetado con una sola variable ¿no? o sea aquí podemos tener un montón de variables y eso y eso va a ser el estado cuántico por ejemplo por decir en el átomo de hidrógeno pues ahí uno etiqueta los estados con varios números cuánticos ¿no? como son el número cuántico n asociado con los niveles de energía el número cuántico de momento angular el orbital este y yo entre otros números cuánticos ¿no? entonces esto enriquece digamos las posibilidades de los estados cuánticos ¿no? Profe solo un mensaje de Tadeo me mandaron un mensaje por parte de algo que se le fue la luz en su casa Ah, ok no, no, no hay problema ahora sí que para eso son las sesiones y también pues pueden consultar el material en en el ¿cómo se llama? en el edúcate ¿no? Claro Ok bien entonces si el sistema fuese preparado en el estado A' ¿sale? entonces la probabilidad de que se encuentre en ese estado pues va a ser exactamente 1 ¿no? y eso también ocurre en el caso de del experimento de Stengerlack ¿no? porque si ustedes recuerdan en el experimento de Stengerlack lo que teníamos era digamos acá está vamos a imaginar aquí el Stengerlack en Z un Stengerlack entonces por aquí va el flujo de partículas y sale vamos a decir el spin hacia arriba vamos a eliminar el otro estado ¿vale? y vamos a decir que este pasa otra vez al experimento de Stengerlack ¿no? pero en la misma dirección Z más ¿no? entonces ¿qué es lo que va a agarrar este? pues los estados que van a salir van a ser nuevamente más ¿no? no hay otro ¿sale? es decir lo que hace el Stengerlack es preparar el sistema ¿sale? o a preparar el sistema en estos dos estados más y menos ¿no? pero como este de acá lo estoy cancelando y solamente filtro el estado más entonces cuando vuelve a pasar por el experimento de Stengerlack ya el sistema está en este estado en ese estado este más ¿ok? entonces pues cuando pasa por aquí pues ya no hay nada o sea lo único que pasa es el estado más ¿no? eso es lo que lo que ocurre básicamente entonces en general aquí tendríamos que la probabilidad si alfa entonces si alfa fuera de antemano A' entonces lo que te tiene es que la probabilidad pues es exactamente igual a 1 ¿no? porque tienes A' como son normalizados estos esto de aquí es exactamente igual a 1 y claramente la probabilidad de que esté en otro A' A' distinto de A' pues como son ortonormales esto de acá va a ser 0 ¿ok? ahora con esto podemos definir también además el valor esperado es otro concepto valor esperado de la variable dinámica o de una variable dinámica más bien ¿vale? vamos a llamar una variable dinámica A entonces así como como en mecánica estadística también se definen ahí los valores esperados porque como les digo es una teoría probabilística entonces nada más que aquí se refiere a los estados cuánticos ¿ok? entonces el estado A digo el valor esperado va a estar dado por lo voy a denotar por A y este de acá es el valor esperado y es básicamente el sandwich del que el bra alfa con el operador A y luego actuando sobre el ket alfa esta es la definición del valor esperado en mecánica cuántica y bueno pues a partir de esta definición usando que alfa se escribe como una combinación lineal de los estados A que forman una base completa recuerden que estos A forman una base completa ¿ok? entonces pues yo puedo hacer la expansión por decir por ejemplo en este primer término en ambos de hecho se puede hacer la expansión voy a tener alfa A así y como estos son números salen de la suma porque este operador es lineal entonces este acá va a entrar sobre cada uno de ellos voy a tener aquí suma A' y bueno hay tantas hago ese y entonces aquí voy a tener los números aquí C' A' ok y aquí en alfa también puede ser exactamente lo mismo voy a tener aquí A' A' C' pero acuérdense que aquí como es el Ket el VRA correspondiente al Ket pues el VRA correspondiente alfa es lo mismo A' pero con estos complejos conjugados ok entonces aquí voy a tener C' complejo conjugado A' A' y A' este ok esa va a ser la la expresión este esa es una manera de hacerlo si lo estoy viendo ok en el caso en que yo sepa que el alfa lo escribo en esta combinación lineal ahora de manera general puedo tener lo siguiente ajá permítame tantito déjame chicar algo aquí ok ahora de manera general digamos que yo tengo que estos Kets estos sean que el conjunto de estos Kets sean Eijen Kets de A ok entonces eso significa que A' es igual a' por A' ok y entonces de acuerdo con la expresión anterior lo que uno tiene para el valor esperado es que aquí voy a tener A' A' C' C' estrella A' 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 ok entonces esto de aquí pues es la delta de Kroniker porque tenemos una base que es ortonormal y esto va a ser igual a elimino una de estas sumas va a quedar A' A' y la norma compleja al cuadrado de esta cantidad ahora recuerden que que estos coeficientes sea' se pueden encontrar en función del estado alfa porque el estado alfa es pues sería a ver vamos a recordar cómo era si alfa son estos números digo estos estados los proyectos aquí con con A' entonces quiere decir que este A' es lo mismo que A' alfa ok y por lo tanto la norma compleja pues voltea nada más el estado y toma un complejo conjugado por lo tanto podemos decir que el valor esperado de A a ver pregúntame pregúntame el valor esperado de A va a ser este suma del número A' con estos números que van a estar dados básicamente por A' alfa norma al cuadrado ¿vale? todo directamente en términos del alfa ¿no? porque acuérdense que este está definido a través de la proyección con el alfa entonces ¿qué es lo que? entonces aquí lo que estamos viendo es que el valor medido es A' pero y bueno el valor medido es A' pero el valor esperado es distinto concepto esto de esta cantidad pues este de acá es el valor esperado y de acuerdo a nuestro postulado esta cantidad que está acá representa la probabilidad la probabilidad de obtener de obtener el valor A' entonces aquí hay que evitar la confusión entre el eje en valor es aquí es un punto importante que evitar la confusión entre el eje en valor A' en este caso y el valor esperado de hecho en cierta forma lo que mides es el el valor esperado o sea es una cosa que puedes medir experimentalmente es el valor esperado ¿sale? así como la mecánica estadística pues no mides todos los estados digamos vamos a decir en un sistema clásico en un sistema clásico lo que tienes es ¿cómo se dice? pues un sistema de partículas vamos a decir cuyo grados de libertad sean las posiciones y los momentos ¿sale? entonces en ese caso uno no mide todas las posibilidades de posiciones que tengan las partículas y de momentos ¿no? sino lo que se mide son valores esperados ¿sale? eh asociados no sé a la por ejemplo la energía interna del sistema pues va a estar en términos de va a ser un valor esperado del hamiltoniano básicamente eh entonces tú mides ese tipo de cantidades o las relaciones que vengan de ahí ¿no? las relaciones termodinámicas etcétera entonces en el ejemplo por ejemplo de spin un medio el valor esperado del operador z ese z digamos del spin ¿sale? el valor esperado ¿sale? pues es es este es z así y este valor esperado de hecho puede tomar cualquier valor puede tomar cualquier valor real entre menos h barra sobre 2 y h barra sobre 2 o sea el valor esperado no está restringido a tomar uno u otro de estos valores sino puede tomar todo el abanico de valores ¿ok? este ese es el asunto ¿no? entonces el significado de medición mecánica cuántica puede ser entendido a través de la noción de una medida selectiva o de filtración ¿ok? y entonces podemos hacer una abstracción del experimento Stengerlach ¿sale? vamos a hacer una abstracción ¿sale? entonces medida selectiva o filtración que en cuanto a la abstracción es que yo tengo aquí mi experimento como de tipo de Stengerlach medición que lo que mide en este caso es la variable dinámica así como en el caso de Stengerlach lo que medía es el operador de spin ¿no? entonces digamos en cierta forma es como si yo tuviera aquí un rayo pero es está asociado al estado alfa entonces yo filtro todos los demás todos acuérdense que teníamos el conjunto este alfa representa toda la combinación lineal de todos los posibles estados ¿no? el a' el a' etcétera ¿sale? entonces yo detengo el paso de todos los demás y hago una medida selectiva de uno de ellos que sería el a' ok profe ¿le puedo hacer una pregunta? claro este ¿qué propiedades o condiciones debe de tener un ket para que sea un eigenket de ese operador? ah pues cumplir la ecuación de 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 valores que por aquí la puse también este ¿dónde está? acá está es la ecuación de de valores ok ¿con qué se ok? ¿sale? entonces le tiene que cumplir esta propiedad ah ok le pregunto porque en bueno ahí leyendo una vez que hacen el comentario de que por ejemplo no todo eigenket podía ser este perdón no todo ket podía ser un eigenket por ejemplo del operador de momento ah claro sí 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 tiene razón sí por qué y lo mismo para el de posición ¿verdad? pero no entiende por qué ah bueno el punto es que pues los los kets en general digamos no van a ser ejenket de cualquier operador o sea tú tienes que resolver la esta ecuación o sea tú tienes que encontrar o sea aquí nada más está escrito pero ya una vez dado el operador a tú planteas esta ecuación y resuelves para los ejenvalores resuelves para los ejenket la situación análoga déjame me voy hacia acá a este lado mejor la situación análoga es cuando tienes una matriz por ejemplo de de 2x2 que sea invertible para que pueda para resolver la ecuación este entonces tú preguntas sobre los los vectores b y los ejenvalores lambda ok entonces los vectores aquí pues son los estados básicamente acá en mecánica cuántica y los lambda son los ejenvalores entonces pues claramente no todos los vectores son ejen vectores de la matriz m ok sale entonces va a depender ahí de de este de en concreto de quién es m quién sea m entonces digamos que el operador de momento bueno ahí en este caso es un operador diferencial entonces el espacio de gilbert va a ser infinito dimensional se necesita buscar cuáles son los los ejenvalores y los ejenvectores pero por ejemplo de del caso de bueno el caso de momento en la representación vamos a ver más adelante de hecho en el caso de momento tienes que esto está dado por yh barra el operador gradiente entonces aquí una base del espacio de momento sería estas funciones e a la i un número p sale que lo voy a poner así de manera como se dice bueno voy a aprovechar el nombre porque este va a ser el ejen valor del operador multiplicado por x ¿sale? dividido sobre h barra entonces si yo hago esto y yo hago actuar este operador sobre esta vamos a llamarle esta psi sobre psi entonces esto va a resultar en cuando tome la derivada este i con menos i va a cancelar a 1 este h barra la cancel acá y el gradiente de esto pues es el momento el número ¿sale? entonces aquí ya estos son los ejen valores ejen vectores perdón y esto de acá son los ejen valores es exactamente en el mismo sentido ahora en el caso de la posición resulta que estas funciones también funcionan ¿no? este pero bueno hay otra representación también de de posición como un operador diferencial y y también de hecho el mismo de ejen funciones funciona también ¿sale? entonces este nada más que usando otra etiqueta ok pero bueno eso vamos a verlo más adelante ¿el ejen kit debe estar bien definido para que si sea para que si sea ejen kit de ese operador en este caso sí sí claro debe ser una función este bien definida o un vector ok este y y bueno debe cumplir con la ecuación de ejen vectores ¿no? ok gracias ajá ¿sí quedó claro Pedro? sí sí gracias ok bien entonces y bueno matemáticamente esta medida selectiva si ustedes se fijan aquí estoy seleccionando solamente el estado A' pero eliminando todos los demás entonces matemáticamente recordemos el proyector A' lambda A' sobre alfa el proyector es básicamente este elemento este operador actuando sobre alfa ok entonces en alfa pues aquí como alfa es una combinación lineal de todos estos pero todos estos son mutuamente excluyentes entonces va a elegir solamente el estado A' ¿no? que es este que está acá ok entonces ese es el asunto como un ejemplo pues en el caso nuevamente de los sistemas de spin 1 medio lo que tenemos lo que tenemos es que si tenemos el experimento los experimentos de Stengerlack por ejemplo estos que vimos los experimentos secuenciados pues eso es lo que ocurre con la medición con esta situación del ahora sin embargo uno puede tener una situación distinta ¿vale? cuando estamos tratando con otro operador como en justamente los experimentos secuenciados de Stengerlack el operador SX ¿no? digamos que que yo tuviera la situación voy a poner aquí otro como otro ejemplo yo tuviera la situación en que tengo aquí el rayo ya que vino de de algún experimento de Stengerlack y este rayo ya tiene el spin en X ¿no? del operador SX positivo ¿ok? y este lo hacemos pasar por un experimento de Stengerlack pero en este que está donde el campo magnético está en la dirección Z entonces ya sabemos que lo que ocurre aquí es que se dividen los dos rayos en uno en Z más ¿vale? y otro rayo en SZ menos ¿no? en estos dos números que son el H barra sobre 2 y menos H barra sobre 2 ¿ok? entonces se separan estos dos rayos con probabilidades equivalentes porque no hay ninguna razón por la cual la dirección en el eje Z hacia arriba sea preferencial respecto a la dirección en sentido contrario o sea yo podría haber hecho el experimento de tal manera que el campo magnético apunte hacia abajo y de la misma manera los dos rayos se van a separar este con la misma probabilidad ¿no? porque justamente no hay ninguna este como se dice no hay preferencia ¿no? en las direcciones entonces del experimento se puede concluir que las probabilidades de que haya estado en el estado SX y ahora esté en el estado S más y la probabilidad de que esté en el estado SX y ahora en el estado S menos son la misma ¿no? en otras palabras estas probabilidades que voy a escribir ahora digamos ahora este es el estado digamos en términos matemáticos podemos decir que este de acá sería el estado SX más ¿no? este de acá pues ya sabemos es el estado más y este de acá es el estado menos ¿ok? entonces las probabilidades a las que me refiero sería P más definida como S más SX más esto por cierto se le llama amplitud de probabilidad ¿ok? y la probabilidad es el cuadrado de la amplitud de probabilidad y tengo otra probabilidad que sería la probabilidad de que dado que el sistema estaba en el estado SX más ¿cuál es la probabilidad de que ahora esté en el estado menos ¿sale? de la dirección Z entonces por los aquí más por los argumentos que estamos dando como no existe ninguna dirección preferencial preferencial entonces P más es igual a P menos ¿ok? y además estos son los únicos dos estados ¿sale? estos son los los únicos dos estados este más y menos y eso significa que que P más más P menos tiene que ser igual a uno ¿no? ese es ese es el asunto y pues combinando estas dos ecuaciones y esta otra ecuación se concluye que P más es igual a la P menos igual a un medio ¿ok? en otras palabras como estas ecuaciones es decir el el cuadrado de la amplitud es igual a un medio pues quiere decir que la amplitud la puedo elegir sin problema como raíz 1 sobre raíz de 2 ¿sale? y acá también menos aquí ustedes pueden optar por decir no pues en realidad esta no es la única solución ¿no? ¿por qué? porque este es un número complejo entonces yo puedo agregar una fase en general pero puedo elegir en este momento que la fase por convención sea igual a cero y en otras situaciones puedo elegir que no sea cero ¿no? entonces porque al final de cuentas esa fase no es medida ¿no? este como dijimos en mecánica cuántica los estados físicos realmente son los rayos ¿no? entonces esa fase hace que los dos estados uno que tenga fase y otro que no sean equivalentes físicamente entonces de esta manera ah bueno podemos agregar la fase ¿no? de hecho voy a agregar la fase en general o sea es decir aquí voy a elegir nada más la norma ¿vale? esto esto sí es cierto esto sí es es una implicación ahora sí lo vamos a hacer de manera general entonces quiere decir que ese x ¿vale? ese x tenemos que el estado ese x más pues se va a escribir como una combinación de los más y de los más y menos acuérdense ¿vale? porque estos son los dos posibles estados ¿vale? y este es el general o sea este de acá es como el alfa ¿vale? que hemos estado viendo acá arriba y estos más y menos son como estos estados todos este conjunto de estados ¿no? a prima a bi prima a tri prima etcétera ¿no? entonces quiere decir que esta es una combinación lineal de los estados más y menos cosa que ya habíamos visto por este este por el experimento Stengel también con la analogía con la polarización de luz entonces el siguiente pues va a ser uno sobre raíz de dos y en general como les digo yo puedo elegir aquí la fase a la i delta uno menos ¿no? y en el otro elijo que la la delta sea sea este cero ¿no? o sea la fase entonces claramente esto cumple con estas propiedades ¿no? porque yo aquí proyecto con más por ejemplo saco la la norma y me da justamente raíz de medio aquí proyecto con menos saco la norma compleja cancel la fase y también se cumple esa propiedad ¿ok? la otra fase o sea aquí en general uno pudo haber agregado otra fase para este término pero esa fase se puede reabsorber si yo la paso dividiendo aquí y este delta uno cambiaría de nombre y esa otra fase la reabsorbo en este ket ¿no? entonces no es exactamente lo mismo a ver aquí estoy creo que estoy confundiendo la cosa ajá la delta uno bien entonces la 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 fase delta uno pues no afecta como estamos viendo la probabilidad ¿vale? es este y bueno ¿qué ocurriría ahora en el caso de que yo prepare el sistema cuántico pero ahora en el estado Sx menos ¿no? pues igualmente voy a tener aquí rayos que tengan spin con spin hacia abajo pero en la dirección x pasan por el experimento está en gerla aquí nuevamente tenemos estas dos posibilidades ¿ok? y también como no hay ninguna preferencia pues las probabilidades son exactamente las mismas ¿sale? pero para poder distinguir los estados pues voy a elegir para poder distinguir los estados si ustedes se fijan acá puedo elegir la siguiente situación Sx menos el mismo estado raíz de 2 más pero ahora aquí con un signo menos ok esto este signo menos también este pues es uno como puede pensar este signo menos el signo menos lo puedes pensar como como si aquí hubiera agarrado otra fase ¿no? pero la especifique e a la ipi entonces estoy agarrando esta fase delta 1 esta que está aquí y la transformo por delta 1 más pi y esto de acá sería como la nueva fase delta 2 ¿no? o sea porque al final voy a tener también igual una combinación lineal con otra fase como aquí pero elijo que esta fase esté en términos de la anterior de esta forma ¿ok? simplemente y entonces ahora pues voy a hay que determinar quién sería la fase delta 1 de esta manera ¿no? ¿por qué elegir esta forma particular? ¿sale? cuando uno pudo haber agarrado una combinación lineal este con coeficientes arbitrarios bueno este de aquí debe cumplir debe ser ortogonal a sx más ¿vale? entonces si ustedes se fijan si yo agrego este signo menos este de acá resulta ser ortogonal pero bueno también puedes optar por decir voy a agarrar mi sx menos y escribo una combinación lineal sale de estos estados porque ya sabemos que estos son los estados en cierta forma las magnitudes o los normas complejas de estos coeficientes tienen que ser la misma por el mismo hecho de que no hay ninguna dirección preferencial y puedes proyectar con sx más y deducir quien sería c1 y c2 ¿vale? entonces aquí como proyectas pues sx más quien sería sería 1 sobre raíz de 2 más 1 aquí no ya no va el raíz de 2 aquí tienes que sacar el complejo conjugado del coeficiente sería menos i delta 1 menos todo esto actuando sobre c1 más c2 menos ¿ok? entonces haces el producto y esto de acá tiene que ser igual a 0 nada más vas a usar los que o sea los cruzados se van a eliminar ¿vale? más con más pues es va a ser simplemente c1 sobre raíz de 2 más e a la menos i delta 1 menos con menos ¿no? que sería c2 también con raíz de 2 nada más y esto de acá pues tiene que ser igual a 0 entonces como les decía c1 tiene que ser igual a menos o c2 mejor tiene que ser igual a c1 por e a la i delta 1 este entonces como les decía que c1 la norma y c2 son iguales ¿no? pero ahora tienes esta con un signo negativo aquí ¿ok? tienes un signo negativo entonces puedes escribir sx menos como c1 más con signo menos aquí menos e a la i delta 1 menos para que este esté normalizado pues eso implica que este c1 tenga que ser 1 sobre raíz de 2 entonces de esa manera se obtiene esta expresión que está acá ok entonces ahora vamos a construir ya que tenemos estos estados se puede construir quienes son quienes se lo operador a ok en este caso particular como estamos hablando del operador de spin pues sería quien es el operador de spin en dirección x ¿sale? entonces en general uno tiene esta fase ¿sale? que no afecta digamos al estado de probabilidad entonces digamos lo que lo que encontramos es básicamente que estos dos estados ¿sale? 1 sobre raíz de 2 más menos ok así de manera es la forma más general en la que estamos construyendo los estados es aquí más menos se requiere tener esta delta ahora más adelante vamos a ver que por convención elegimos que delta 1 sea 0 ¿no? pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante este de esa manera el 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 operador ese y digamos los estados ese y o sea si ahora uno hace el experimento si ahora uno hace este mismo experimento pero con ese más y pues es lo mismo el ese más y pasa por aquí por el Stengerlach que hay dos posibles estados quiere decir que el S más y pues debe estar en una combinación lineal de estos dos ¿sale? y como tampoco no hay ninguna preferencia entre Sx y Sy ¿sale? pues el resultado debe ser exactamente lo mismo ¿sale? como no existe ninguna preferencia ninguna preferencia con ese y ¿sale? con la dirección y entonces quiere decir que ese y debe ser escrito exactamente igual como lo estamos escribiendo aquí arriba excepto que aquí puede ser la única diferencia que podría haber para ¿sale? porque si son dos estados distintos es en la fase ¿sale? o sea en la mecánica cuántica las fases pues digamos en los estados puede ser que sean importantes ¿no? para distinguir dos estados aunque su probabilidad sea igual ¿no? ¿ok? entonces ¿por qué en este caso porque la probabilidad es igual? porque no hay ninguna preferencia entre la dirección X y la dirección Y ¿sale? entonces se va a elegir por convención delta 1 igual a 0 y delta 2 igual a pi medios ¿no? ese va a ser el asunto pero para eso vamos a a este hacer una una justificación de esa condición y la justificación es justamente las las relaciones de ortogonalidad ¿sale? que deben cumplir estos operadores ¿sale? entonces fíjense déjeme déjeme revisar algo aquí ok bien si voy a deducir primero las fases delta 1 delta 2 y luego ya escribimos los operadores en en la base de los kets ¿no? o sea a través de los productos directos ok todavía tenemos un poco de tiempo bien entonces ¿cómo hacemos eso? entonces aquí la pregunta es ¿hay alguna manera de determinar delta 1 y delta 2? entonces la respuesta es se puede determinar utilizando un experimento secuencial un experimento secuencial de este de Stengerlack ¿no? básicamente el experimento es tengo lo siguiente un SG en la dirección X seguido de que siga un SG en la dirección Y unitario ok en otras palabras voy a tener aquí vamos a ver cómo sería el S X también también aquí déjame borrar o sea el ajá el ajá tengo el S S S S G Y ya sabemos que este puede dar dos estados S Y más y S Y menos y este lo preparamos en un estado o sea son dos experimentos S X más ese es un experimento y el otro experimento es preparar el sistema con S X menos en ambos este va a salir como una combinación lineal de estos dos igualmente este al entrar aquí a este experimento de Stengerlach sale una combinación lineal de estos dos por las direcciones preferenciales uno va a esperar que que las probabilidades sean exactamente las mismas entonces lo que tú tienes es que la la norma de la amplitud de probabilidad S Y más menos o sea en otras palabras dado que el sistema estuvo en S X más cuál la probabilidad de que ahora esté en S Y más pues esto te lo da el cuadrado de esto te da esa probabilidad cuál la probabilidad de que esté en S menos pues es esto con el menos aquí y esto debe ser lo mismo que S Y también más menos con S X menos no debe haber ninguna no debe haber ninguna este como se dice ninguna diferencia de esto y cuál sería esa probabilidad pues tiene que ser 1 sobre raíz de 2 o sea la amplitud de probabilidad tendría que ser exactamente 1 sobre raíz de 2 y la razón es muy sencilla de ver físicamente porque digamos el sistema está preparado en este estado S X más y hay dos posibilidades que son igualmente probables entonces el peso probabilístico que tiene este estado y el peso probabilístico que tiene este son iguales entonces quiere decir que es la misma tiene la misma probabilidad entonces la amplitud debe ser exactamente la misma 1 sobre raíz 2 bien entonces imponemos esta condición y utilizamos estas expresiones que tenemos aquí para calcular una de esas cantidades entonces por ejemplo tomemos aquí el S X más y lo multipliquemos aquí con el más menos todo voy a tener aquí S Y más menos S X más por ejemplo ¿quién va a ser? pues va a ser 1 sobre raíz de 2 este bra que es más sería más menos E a la menos y delta como es el Y entonces sería delta 2 ok por el que el bra menos esto multiplicado por 1 sobre raíz de 2 también 1 sobre raíz de 2 de más aquí sería más nada más E a la Y delta 1 por menos ok entonces 1 sobre de 2 por 1 sobre de 2 es un medio y aquí pues solamente los cruzados se anulan porque son ortonormales entonces más con más te da 1 más con más da más menos menos con menos da 1 E a la Y delta 1 menos delta 2 pero esto de acá tiene que ser este 1 sobre raíz de 2 o sea si yo calculo la norma bueno antes de eso si yo calculo la norma entonces voy a tener 1 sobre raíz de 2 la norma de esto y esto tiene que ser 1 sobre raíz de 2 entonces de aquí pues cuál sería la cuál es la la cómo se cumple esta ecuación pues hay varias posibilidades pero aquí a ojo se puede ver una si yo tomo delta 1 menos delta 2 igual a pi medios ¿sale? entonces que lo que tengo acá tengo 1 más menos E pi medios que es lo mismo 1 más menos Y y esto cuál sería la norma de este número complejo pues es raíz de 2 ¿ok? que junto con este 2 pues me da justamente este entonces este de acá es una solución y la otra solución se puede probar de la misma forma de manera similar tomando delta 1 igual a 0 ah bueno aquí sería más menos pi medios ¿no? porque aquí con más menos pi medios puede ser 1 más Y o 1 menos Y igualmente y las dos tienen norma raíz de 2 y entonces las dos cumplen con la propiedad entonces yo puedo elegir sin pérdida de generalidad delta 1 y delta 2 igual a pi medios entonces de esta manera se tiene que los estados S X más menos como una combinación de más y menos sería 1 sobre 10 de 2 más más menos menos Y S Y más menos 1 sobre 10 de 2 más más menos Y el que menos ¿ok? y finalmente la representación de KETS ahora sí ya que tengo este esta representación de los KETS como una combinación lineal de los KETS que diagonalizan el operador de CZ pues se pueden representar representación de los operadores de spin en esta función ¿no? bueno pues ¿cómo podemos hacer eso? pues ¿quién sería el operador? S X al final de cuentas ¿quién sería? pues sería suma sobre S X bueno de hecho no voy a quitar la suma a ver permíteme un ¿quién bien? entonces ¿cómo tendríamos la representación del operador de spin SX? pues igual ¿cuáles son los eso ya lo vimos en las anteriores ¿cuáles son los eje en estados de SX? pues son SX más y SX menos ¿ok? entonces quiere decir que SX se puede escribir como SX más SX más SX menos SX menos y de manera similar para el SY ¿ok? entonces entonces aquí lo que necesitamos es calcular ah bueno aquí si tengo un errorcito porque acuérdense que es esta combinación pero con los eje valores SX correspondiente aquí tengo H barra sobre 2 ¿no? ese es el estado de spin y acá tengo menos H barra sobre 2 entonces aquí puedo factorizar esto y ¿quiénes serían estos? pues los puedo escribir en términos de los más menos ¿no? porque así conviene para hacer los cálculos ¿no? tengo SX va a ser H barra sobre 2 y aquí voy a escribir entonces el KET SX más pero como una combinación lineal de los otros y bueno pues eso vale 1 sobre raíz de 2 más menos más 1 sobre raíz de 2 menos y este KET de aquí pues va a ser nuevamente 1 sobre raíz de 2 más más 1 sobre raíz de 2 menos ok es este mismo que está acá y luego ahora lo hago lo mismo con esto menos 8 barra sobre 2 menos raíz de 2 más menos menos raíz de 2 menos menos raíz de 2 más y me aviento toda la talacha y hacer aquí los productos nada más lo voy a comentar ya ustedes lo pueden hacer 10 horas tienen más con más tengo 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 te da un medio ¿vale? y acá tengo también ¿vale? o sea este término con este término es exactamente el mismo que está aquí este con este pero este de acá tiene este signo menos entonces cancela van a sobrevivir solamente los cruzados si ustedes se fijan en el este ahora con este menos lo puedo encontrar ahora este con este menos pero la diferencia es que aquí tengo este signo menos con este signo menos da más y esta raíz de 2 cuando cumplí con raíz de 2 te da un medio más el otro medio de acá se suma y te da y te da 1 entonces el resultado de hacer esta multiplicación con cuidado te va a ser va a ser h barra sobre 2 más con menos 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 con más ese va a ser el resultado miento aquí debe ser con más ¿por qué? porque el menos aquí tengo menos con más ajá es positivo y acá también menos con más menos con menos da más entonces aquí tiene por qué mientras que en el caso de ese y haciendo el mismo procedimiento ¿vale? haciendo exactamente el mismo procedimiento ahí sí va a quedar un complejo un jugado que va a ser y más menos más y menos más ¿vale? y entonces pueden verificar ahora que si yo con esta con estos operadores pines x y y se puede verificar que se puede verificar que s más menos cumple con sx más menos y y y y y en otras palabras si yo calculo esta cantidad sx más menos s y con esto obtengo las expresiones que habíamos obtenido previamente para s más y s menos o que habíamos definido para s más y s menos que de hecho aquí lo podemos ver rápidamente por ejemplo si yo sumo esto con esto tengo s más como h barra y más menos ¿ok? y el s menos menos h barra y no te metí ya más h barra y si más aquí sí de menos bueno aquí se puede ver yo multiplico por un más i pues entonces lo que voy a tener es esto de acá se suma y esto se cancela y tengo y tengo un menos y esto de acá se cancela y esto se suma pero los dos son positivos ¿ok? pues lo que hace nada más s más es pasar del estado menos al estado más y el s menos del estado más al estado menos entonces entonces con esto creo que pueden verificar creo que fue uno de los problemas de tarea este se puede verificar una relación muy importante y pueden verificar que los operadores SX SY y SZ satisfacen las doblaciones de conmutación siguiente que sería SI SJ y YJK H SK ¿vale? donde I J y K toman los valores X y Z ¿no? o bien 1, 2, 3 ¿no? ¿vale? entonces esta es una de las relaciones de conmutación que se cumple y la otra es una relación de anticonmutación que sería un medio de H barra cuadrado delta y J ¿no? entonces esto de acá es lo que quedó de tarea creo que para la tarea de ayer porque ya tenía los elementos para hacer estos cálculos ¿no? pero no se había hecho la prueba de que en efecto SX Y se pudiera escribir de esta manera ¿vale? entonces aquí nada más para completar este este significa el conmutador BA menos y este es el anticonmutador que sería B A más A B se puede verificar también usando las definiciones se puede verificar que el operador definido por S cuadrado como el producto punto entre operadores que sería S X cuadrado más S Y cuadrado más S Z cuadrado ¿vale? este si tú ya vimos previamente cómo se define el producto de operadores ¿vale? entonces podemos darle sentido a esta relación y como ya tenemos la representación de estos operadores podemos aprovechar de nuestra propiedad asociativa por ejemplo este yo voy a elevar al cuadrado S S ¿vale? S cuadrado ¿quién sería? esto es S X por S X y S X es H barra sobre 2 este ¿qué era? más menos o ajá más menos ¿no? ajá más menos menos más sería más menos más menos más multiplicado por lo mismo ¿vale? entonces aquí voy a tener para empezar H barra medio al cuadrado y el otro término va a ser igual más menos menos más entonces por la acción más asociativa este término cuando multiplique con este se va a hacer c ¿por qué? porque menos y más son ortogonales este término cuando lo multiplique con este va a ser cero porque son ortogonales todos los que sobreviven son los cruzados nuevamente entonces esto va a ser H barra sobre 2 al cuadrado que es la ventaja justamente del formalismo de Dirac o bien de la notación de Dirac entonces este término multiplicando por este aquí voy a tener este KET digo este BRA con este KET ¿vale? este BRA con este KET va a ser 1 porque por la relación de la normalidad y entonces lo que va a resultar va a ser un más más y lo mismo con el otro va a quedar un menos menos y justo estos términos son los elementos diagonales del operador SZ ¿ok? entonces el SZ pues tiene exactamente la misma estructura ¿vale? y con SY podemos obtener algo similar entonces el resultado es que SZ cuadrado resulta ser tres cuartos ¿no? de H cuadrado por la identidad ¿no? que estos tres son o sea esta de aquí es la matriz identidad ¿vale? entonces es el 1 ¿no? por la relación de completeza entonces haciendo lo mismo con cada uno de ellos pues voy a tener que la suma va a cumplir esta propiedad y no solamente la suma cumple esto sino cada uno de ellos al cuadrado es proporcionado a la directividad también ¿ok? y y bueno como vimos la vez pasada también si pasamos a la representación matricial de cada uno de estos operadores pues vamos a encontrar los marchetes de Pablo ¿ok? o sea pasamos a la representación matricial de esto y recordando el SZ que es H barra sobre 2 más más menos 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 junto junto con el SZ si pasamos a la representación matricial encontramos básicamente H barra sobre 2 multiplicado por cada uno de los marchetes de Pablo ¿ok? para que lo tengan presente entonces y bueno se cumple esta propiedad y como es justamente proporcional a la identidad entonces cumple que este S cuadrado multiplicado por va a conmutar con cualquiera de los elementos de spin esto va a ser igual a 0 cuando tenemos esta situación vamos a decir que los operadores S cuadrado y SJ son operadores compatibles y el hecho de que cumplan con que el conmutador digamos entre los operadores entre dos distintos operadores sea igual a 0 tiene una importancia enorme porque significa que los que yo puedo utilizar vamos a probar más adelante que yo puedo utilizar el mismo conjunto de genquets para un operador y utilizarlo para el otro operador ¿está bien? o sea decir voy a poder diagonalizar los dos operadores con el mismo conjunto de genquets de manera simultánea entonces esa va a ser una importancia enorme para la resolución de el problema ¿no? pero bueno este ya son las 10.12 eh eh déjenme yo creo que aquí lo vamos a dejar para pasar a sus observaciones y ya el 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 jueves empezamos con observadores o operadores compatibles ok así que este a ver alguna pregunta eh yo creo si adelante este bueno al principio vimos casi casi al principio por ahí en lo de valor esperado eh vimos que el valor de esperado de ese z es pues ese z entre las esas cositas no es como se llama bueno pero vimos que el valor esperado va entre menos h barra sobre 2 a h barra sobre 2 si entonces la cuestión aquí es porque aquí si se toma un intervalo y ese z solo va de cuando es más y menos es solo toma dos valores que es h barra sobre 2 y menos h barra sobre 2 ah que buena pregunta si la razón está en que justamente como es una teoría de probabilidad vale este lo que uno tiene es que el valor esperado toma en cuenta todos los posibles estados no entonces este eh vamos a verlo con mayor claridad ese punto ahorita no queda muy claro creo que faltan un poco de elementos pero este una respuesta que quizá puede ser satisfactoria es el hecho de que cuando déjame abrir la tableta nuevamente creo que si vale la pena esa es una buena pregunta este no usted puede ser el experimento está en gerlack al principio de hecho aquí lo tengo para no dibujarlo en la primera clase no no la segunda no que está en gerlack ajá al principio en estas clases vimos una imagen aquí está ¿vale? como esto entonces digamos que el experimento de stengerlack entra y tiene dos picos localizados ¿sale? alrededor de h barra aquí de hecho sería h barra sobre 2 y acá menos h barra sobre 2 ¿ok? pero no es que sean dos picos sino tienes una distribución de probabilidad de dos picos entonces ¿qué quiere decir? que si hay estados que tengan un poquito menos de h barra sobre 2 y un poquito más de h barra sobre 2 ¿vale? entonces en este sentido el valor esperado ¿vale? va a estar este va a poderse mover en todos estos valores el valor esperado va a medir todo esto ¿vale? los estados solamente son h barra sobre 2 y menos h barra sobre 2 pero el valor esperado como justamente es justo con la distribución de probabilidad puede medir todos estos valores lo que va a ocurrir es que el valor máximo que tenga el valor esperado también va a estar localizado alrededor de h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2 es algo así no sé si te acuerdas en física estadística cuando este por ejemplo en teoría cinética con la distribución de Maxwell-Boltzman este ahí la distribución de Maxwell-Boltzman que es para las velocidades tú tenías el el valor de la velocidad más probable ¿vale? y también tenías el valor esperado ¿vale? entonces en cierta forma el más probable es el análogo en este caso con el h barra sobre 2 y el valor esperado que se acerca mucho al más probable pues ese es el análogo al valor esperado de aquí del espíritu pero no son exactamente iguales ¿no? ¿si queda claro Andrés? si, si profesor gracias ¿alguna otra pregunta jóvenes? o alguien que tenga una apreciación respecto de lo que plantea Andrés también puede ser alguien yo sí tengo una referente a lo que explicó de la el valor esperado entonces el valor esperado es el promedio de todas las mediciones si si en este caso bueno no 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 como tal de todas las mediciones sino más bien la medición de las mediciones como es el promedio de las mediciones de la posición de las partículas en todos los estados exactamente o sea es decir es de las mediciones de cada uno de los posibles estados ¿no? entonces en el caso del estado de spin pues solamente hay dos mediciones ¿no? entonces este es en ese sentido ¿no? este que que este si tú tienes un sistema que tiene muchos estados pues el valor esperado va a ir sobre la distribución de probabilidad de esos estados claramente la distribución de probabilidad podría ser continua ¿no? o disqueta dependiendo de de la variable dinámica en cuestión ya sea el operador de momento posición o el operador de spin etcétera ok e incluso eso da ¿no? la la ¿cómo se llama? abre la puerta a las diferentes interpretaciones sobre dónde estaba la partícula la interpretación este como mencionaba la la forma clásica de verlo la 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 de Copenhague creo que hay una hay una interpretación así o sí en efecto o sea justamente como pues por por el mismo hecho de que es una teoría probabilística pues este hay toda una una discusión de hecho hay un artículo muy famoso que va a venir dentro de la serie de artículos que expondrían que es el artículo EPR ¿no? de Einstein un artículo de Einstein Rosen y no sé quién más era ¿cómo es? este este artículo habla sobre justamente una interpretación este que distinta digamos de la mecánica cuántica ajá es Einstein Podolsky Rosen ¿no? la paradoja de Einstein Podolsky Rosen sobre el hecho de que la o sea Einstein planteaba más o menos la idea de que la mecánica cuántica tendría que apegarse digamos a una descripción realista de la realidad ¿no? o sea de que digamos una formulación distinta ¿no? a la ¿cómo se llama? a la mecánica cuántica y bueno es toda una discusión ¿no? este sigue habiendo discusión al respecto ¿no? hacen experimentos este ¿cómo se dice? experimentos mentales ¿no? para tratar de 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 entender este este fenómeno ¿no? de la medición cuántica entonces es un problema que que todavía sigue a ver ustedes pueden checar pueden buscar en la red simplemente esto que les pongo EPR Paradox o Einstein Podolsky Rosen y va a salir un montón de información al respecto este las discusiones que había entre este Einstein luego los puntos de vista de Bell de Bohm etcétera ¿no? y bueno son preguntas serias ¿no? en el sentido de que ponen en jaque un poco este la 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 visión ¿no? de la mecánica cuántica por ejemplo había dentro de ellos había algunos que pensaban que no podía ser escrito por la teoría de probabilidad ¿no? porque eso no sería una teoría fundamental y todavía una discusión al respecto este y entonces pensaban que había unas variables que eran ocultas ¿no? variables ocultas en en el sistema cuántico que no tenemos acceso a ellas y que por eso se manifiesta digamos los Estados Cuántos a través de una teoría de probabilidad y bueno está la interpretación que es la que usamos que es la interpretación de Heisenberg en donde se plantea que de manera natural existe una incertidumbre asociada a la medición de distintas variables cuánticas ¿no? entonces pues es toda una discusión es todo un tema ¿no? de investigación no es tan tan trivial esa discusión no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta este a ver vamos sus apreciaciones Jeremías yo tengo como una pregunta en cuanto al espacio los KET si los KET son vectores como tal o están definidos en un espacio vectorial si son vectores en el sentido de luego la duda está en los eje KET y en los que son los eje KET ajá son como los eje en valores o así o no este no los eje en KET son los o sea los eje en KET son los son los son KET ¿no? son elementos del espacio de Hilbert del espacio vectorial complejo que diagonalizan una variable dinámica ¿sale? este entonces esos serían los eje en KET ¿sí? ¿sí queda claro Jeremías? más o menos porque me cuesta entender esa esa definición sí o sea mira tú tienes idea de lo que es un espacio vectorial ¿no? sí de eso sí ok entonces y ahí parte todo el asunto ¿no? nada más que este no es el espacio vectorial R3 o R2 ¿no? sino es este en general lo vemos como un espacio abstracto ¿no? pero que es espacio vectorial al fin y al cabo y este mínimamente el espacio vectorial es sobre el campo de los complejos porque todo espacio vectorial se tiene que definir respecto a este respecto a un ¿cómo se dice? respecto a un campo ¿no? entonces en este caso el campo o sea desde el punto de vista matemático es el campo de los complejos ¿no? porque ya vimos que los estados cuánticos o las funciones de onda deben ser funciones complejas ¿ok? bien ahora entonces ya tengo un espacio vectorial complejo cumple las mismas reglas del espacio vectorial o sea la suma de dos elementos del espacio vectorial dos vectores son es otra vez otro vector la multiplicación por una escala todas las propiedades del espacio vectorial bueno esos esos estados esos esos vectores son los estados físicos del sistema ¿sale? ese es el punto son los estados físicos del sistema así como digamos hay una analogía que puede ser en mecánica clásica uno se puede preguntar ahí ¿cuáles son los estados físicos del sistema? ah bueno ahí los estados físicos del sistema son los valores que puede tener la partícula o las partículas de posición y de momento ¿ok? entonces acá en este caso es el ket ¿no? ¿sale? y este y va a depender si estamos hablando del ket asociado a la posición o al momento o a qué variable dinámica entonces las variables dinámicas que en general pueden ser representadas por matrices ¿sale? cuando tenemos un espacio de Hilbert finito dimensional pueden ser representadas por matrices entonces pues los estados son básicamente los vectores que diagonalizan en esa matriz los egén estados ¿se queda claro este germen? sí, sí, sí ahora más comprensivo ok este a ver Juan Diego sí cuando hablamos bueno cuando se identificó que teníamos un ket que pertenece a un espacio de Hilbert ¿cómo es que pasamos a decir o sea a hablar de probabilidades decimos que la base de las a primas son variables aleatorias variables aleatorias mutuamente excluyentes ajá sí porque a ver pero cómo a ver otra vez la pregunta no me queda claro cómo pasamos de decir que tenemos un ket en un espacio de Hilbert a hablar de probabilidades así como que muy directamente ah ok 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 ya 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 sí este bueno tiene que ver con la cuestión de de la medición justamente o sea por un lado digamos como bien lo recalcas el sistema cuántico digamos es descrito por un cierto conjunto de variables dinámicas vamos a decir lo más sencillo una sola variable dinámica como es el ejemplo que hemos estado trabajando que es el solamente el spin el operador de spin pero bueno aquí haciendo un paréntesis pues un sistema cuántico puede tener muchas variables dinámicas al mismo tiempo pero digamos vamos a pensar el caso de una sola variable dinámica entonces resulta que cuando yo cuando yo hago un experimento y mido el valor que tiene esa variable dinámica ¿sale? este dentro de todas las posibilidades que tiene resulta resulta que la variable dinámica cuando hago la medición se escoge una de ellas ¿ok? hago otra medición y digamos hago así como tal ¿no? o sea hago muchas mediciones y dentro de todas esas mediciones el 50% resulta que dieron más h barra sobre 2 y el otro 50% me dio menos h barra sobre 2 ¿sale? entonces ahí ya te está dando la idea de probabilidad ¿sale? porque me está diciendo que no siempre resulta en h barra sobre 2 sino que puede ser h barra sobre 2 o puede ser menos h barra sobre 2 entonces existe una posibilidad vamos a decirlo así en que ocurra h barra sobre 2 o que ocurra menos h barra sobre 2 entonces esto es exactamente la analogía con aventar una moneda y que resulte águila o que resulte sol ¿sale? entonces automáticamente se introduce el concepto de probabilidad ¿sale? y este y bueno el concepto de probabilidad se introduce a través de ese postulado por eso en mecánica cuántica se postula ¿sale? y se dice la probabilidad de que el sistema salte a un estado a prima digamos pues se postula ser igual a tomar este los proyectar los ejen estados alfa a lo largo de ese a prima elevado al cuadrado de tal manera que tú construiste al final de cuentas esta probabilidad de esta forma porque los alfa pediste que fuera normalizado ¿no? entonces cumple con esas propiedades de probabilidad etcétera ¿no? entonces ¿no vamos a tener probabilidades negativas? no, no existen las probabilidades negativas ya es que me pasó ruido porque pues menos h barra entre 2 ah no este es el este es el valor de la variable de la variable ah ok pero la probabilidad como lo definimos en déjame comparto aquí rápidamente la pantalla nuevamente la probabilidad es justamente lo que está encerrado aquí que voy a encerrar en en azul ¿sale? esta es la probabilidad que es una cantidad positiva esta bueno puede ser mayor o igual que 0 ¿no? es un número complejo es un número al cuadrado pues ¿sale? pero siempre es positiva y de hecho está cotada ¿no? puede ser 1 nada más cuando mucho o sea es mayor igual que 0 pero menor igual que 1 porque estos están normalizados ok a ver a ver a ver quién más deja ver si todo el tiempo 20 y media ya no es mucho tiempo pero a ver una última contribución vamos a ver de de Miguel bueno doctor sobre la clase de hoy me parece que no tengo todavía ninguna pregunta pero sí tengo una que me surgió con la tarea que entregamos ayer ok y es los operadores no tienen una representación matricial única ¿verdad? este bueno si no depende de de los estados que elijan ¿no? sí sí en efecto puedes cambiar de base etc si no no es único me suena la duda porque bueno no tengo organizando el proceso para tener la representación matricial de cualquier operador pues necesitamos considerar estados y tener la relación completa etc pero depende de cómo se trabaje un mismo operador puede quedar de muchas formas entonces es ruido de una representación única no se escuchó al último Miguel pero entiendo bien la idea es de que una matriz o un operador que se presenta a través de una matriz pues se puede en efecto puede tener muchas representaciones ¿no? y bueno la razón de eso es esencialmente de que tú puedes elegir una base que en este caso puede ser la más menos por ejemplo para los operadores de spin pero sin ninguna pérdida de generalidad tú podrías haber elegido la base más menos de los SX y SX más SX menos y sin ningún problema también puedes expresar en términos de esos estados que diagonalizan SX puedes expresar el SZ o sea no hay ninguna razón especial por lo cual SZ sea por lo cual usemos los estados de SZ puede ser que usemos los estados de SX si fuera más conveniente ¿no? pero bueno normalmente se hace así ¿no? pero se aprovecha ok ok ajá con el SZ se aprovecha la diagonalización ¿no? no porque en el SX también puede ser diagonal ah ok si o sea si yo diagonalizo con respecto a los estados de SX pues el SX ahora sería el diagonal entonces depende de eso pues de esto o sea no hay ninguna razón especial del SZ pues simplemente pues normalmente ya tenemos por convención que el que vamos a diagonalizar es SZ y por ejemplo si tuvimos un experimento que el campo magnético apunta en tal dirección pues orientamos nuestra convención para que esa dirección sea SZ ¿no? o sea sea la dirección SZ ¿no? y así se facilita pero no hay ninguna dirección no hay ninguna dirección especial pues ok bueno señores la siguiente empezamos con Víctor porque ya me tengo que retirar y pues que tengan buen día gracias doctor nos vemos doctor oigan aprovechando que están aquí y ya empezaron con sus clases de las otras clases de maestría ¿cómo van ahí? con física está ahí